¿Cómo decir de una manera educada que estás despedido? A ver qué nos propone. Con una rima. Dime cómo se lo digo con una rima. Exacto. El chat que apetece da mucha chapa, ¿eh? Lamento tener que decírtelo así, pero ha llegado el momento de decir adiós. Es hora de que emprendas un nuevo camino y dejes atrás los momentos de este show divino. Hostia, a mí me haces fuera así y la verdad que digo, bueno, con optimismo, ¿sabes? Es como, bueno, al menos ha puesto ganas en despedirme.